Ya acá nos sentimos más seguros, tenemos todo lo que necesitábamos, lo que era luz, agua, servicios, estamos bajo techo, no estamos a la intemperie, ya tenemos más formalidad, nos sentimos más cómodos. ¿Qué expectativas tienes? Ahora ya es un lugar más bonito, más localizado. Muchas, muchas expectativas, muchas esperanzas. Estos sueños vienen desde hace 12 años cuando hicimos los convenios con nuestro alcalde Char. Sufrimos bastante porque nos reubicaron de unas partes a otras y teníamos que volver a ser nuevamente clientes y todo eso. Pero se está viendo el esfuerzo, se está viendo los frutos de todo eso. La expectativa es mucha porque ya tenemos como más esperanza, tenemos más expectativas. En un local es muy diferente a estar a la intemperie, ya es algo, un activo que tienes tú. Es un activo que tienes, que ya tú puedes mostrar, no como allá que cualquier día podían venir y quitarnos de ahí o cambiarnos a otro lugar. Ya tenemos algo fijo. Y es un patrimonio. Y es un patrimonio con el que contamos. Invitamos a todos los barranquilleros que lleguen a la Galería San Nicolás, donde estamos todas las personas con las que hemos trabajado tantos años en la calle. Ya estamos aquí formalizados. Vengan con excelentes precios, buena mercancía, para que se acerquen y miren todo cómo está nuevo. Y sigan comprándonos y sigan vendiendo. No, todo tiene que cambiar con el tiempo. Tú sabes que apenas vamos a empezar, pero vendrá algo mejor que Dios nos va a ayudar. ¿Me entiendes ya? Hay que luchar también, como todos luchamos allá afuera también durante 30 años, 38 años que duremos allá en la calle. Duré yo pues, porque aquí hay compañeros que tiene, aquí el señor tiene 60, 55, ahí de 40, 45 años. ¿Me entiendes ya? Señores más veteranos que yo, que han durado más en la calle. Yo tengo 38 años que están aquí. Lo que yo conseguí ha sido en la calle, mis hijos, mi esposa, mi casa, pero en la calle. De mi negocio, porque nunca hemos tenido ayuda de nadie. Sabes que el que trabaja en la calle toda la vida sufre. Primero, el sol. Tiempo verano, sol, sol, sol. Cuando llega el invierno, ese agua, agua y sol, agua y sol, y entonces se nos moja la mercancía, que de pronto en el momento no hay para comprar un plástico y ya se moja la mercancía, que hay que estar pendiente, pagar el celador. A muchos nos robaron la mercancía en los locales. ¿Ahora todo eso va a cambiar ahora? No, ahora con la bendición de Dios tiene que cambiar todo. Tiene que cambiar, porque ya no vas igual. Ahora es diferente. ¿No entiendes ya? Entonces esa es la idea de nosotros todos, que todo cambie y todos vivamos un poquito mejor. La expectativa mía ahora es seguir adelante, como todas las veces, trabajar y seguir adelante. Eso es todo. Bueno, invitamos a todos los barranquilleros para que sepan que estamos en el nuevo centro comercial San Nicolás, que aquí estamos con los precios rebajados iguales como estamos en el Paso Bolívar. Aquí nos encuentran en todo momento, en toda hora, todos los días. Los precios iguales, desde una pantoletica pequeñita de niños hasta la más grande, Subadera. Y todos los clientes que llegan aquí, al local 105, al local 104, acá a mi compañera, al 113, si algo les necesita, que pregunten y que aquí nos encuentran. Sí, el trabajo que pasábamos todos los venderos, o sea, que toda la vida nos hemos acostumbrado a eso. Cuando llueve, correr, incluso ahora ya estamos acá ya, yo estaba diciendo esta semana que empecé el aguacero el sábado. Pila, acuera, traigan los plásticos, pero mi madre ya está ahí. Porque ya uno se ha acostumbrado allá, pero es diferente. Y mis expectativas en este nuevo lugar son buscar un mejor bienestar para mí y para mi familia. Y para mis clientes, porque también mis clientes me ven y ya saben dónde estoy nuevamente, porque las ganancias serán mayores. Esperando eso y que sea para un mejor flujo de personas y que vengan mejores perspectivas para mí, tanto laboral como persona, porque ya la gente dejaría estigmatizarme como un vendedor de la calle, sino como un comerciante ya. No, una alegría inmensa, imagínate, una vaina que ya me puedo cobrir con los del shopping porque estamos iguales. Ya no tengo nada que enviarle al shopping. Y va a ser mejor, si Dios quiere, mejor que el shopping. Vamos a acreditarlo y a ponerle todo el afiche y gracias a la administración porque nos está dando la oportunidad de dignificarnos como personas. Pido a todos los barranquilleros que les informo que estoy ahora aquí en el Centro Comercial San Nicolás, aquí en toda la 41, entre el 33 y el 32. Mis clientes que vengan acá, acá está el Travolta para atenderlos y aquí los espero para mejor, o sea, para atenderlos mejor porque ya tenemos, no se van a mojar, no hay polvo, no tienen que les van a robar nada, aquí hay seguridad, todo. Mejor acceso y vías que tenemos también de transporte para hacer un mejor.